Música 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 Que vuelvo a desintorres al final del vuelo Puedes ser rotadores que aquí sentí Que un crimen ya del lado la sangre del poder Que te enamoraré trapará el artículo Me voy a decir todo, no es que sea tarde, si me voy a tomar muchos me arrepentiré Y me enviaré con el culo de la garganta, de tarde que me falta y no me siento bien Me voy a decir todo, no quiero que quieras, porque este es una vida de decir adiós A Dios que te bendiga, a Dios que te acompaña, de toda la fortuna y el amor A Dios que te bendiga, a Dios que te acompaña, de toda la fortuna y el amor Y pensaré, y sentiré, que extrañaré la gloria Y pensaré, y sentiré, que extrañaré la gloria Y pensaré, y sentiré, que extrañaré la gloria Y pensaré, y sentiré, que extrañaré la gloria